La Reina Isabel II ha sido enterrada, cumpliendo con una tradición que se remonta al funeral de la Reina Victoria en 1901, 142 marineros trasladaron el ataúd de la monarca a la abadía de Westminster, precisamente en el mismo carruaje que llevaron el cuerpo de su padre, el rey Jorge VI. Mientras tanto, la familia real se unió a la procesión a pie. Para el acto solemne se hicieron presentes reyes, presidentes, ministros, líderes de todo el mundo y más de un millón de personas se dieron cita a las calles de Londres para despedir a la monarca más longeva del Reino Unido. Nuestros corazones están con la familia real, el rey Carlos y toda la familia. Es una pérdida que deja un hueco enorme y muchas veces crees que nunca lo superarás. Pero como le dije al rey, ella estará con él en cada paso del camino, cada minuto, en cada momento. Fue un funeral con todos los protocolos que la realeza británica contempla tras la muerte de su reina y en este caso fue la misma Isabel II quien definió paso a paso las actividades que se harían en su honor. Prego al funeral, los ocho nietos de la reina Isabel II hicieron vigilia rodeando el ataúd de su abuela. Posteriormente, se retiraron guiados por el príncipe William, el nuevo heredero al trono. Mientras que alrededor del mundo, millones de personas vieron por televisión el funeral del estado de Isabel II, el cual se convirtió en el quinto de este tipo en el Reino Unido en los últimos 100 años.